Noticias de cine y series con algunos efemérides, unos cuantos estrenos y un poco de opinión. Pues sí, solo aquí en Idiocracia, no te vayas. Estaba mirando todo lo que tengo recopilado a lo largo de la semana pensando joder, yo creo que no puedo llenar unos 10-15 minutos de esto porque parece que tiene un poco más de gracia que el vídeo tenga contenido y que estemos aquí un ratito acompañando al personal, informando y estando un poco al día de todo. Y estaba totalmente equivocado, creo que al final a lo largo de la semana puedo recopilar unas cuantas cosas que creo que pueden gustar, que creo que pueden dar para un vídeo chulo. Gracias por el apoyo, gracias por ver este vídeo, vamos al lío, maldita sea. He pensado que cuando el vídeo se acerque a final de mes y ya estemos a las puertas del siguiente lo que voy a hacer es recopilar todos los estrenos que he ido comentando en los vídeos anteriores para hacer un poco del repaso a modo de estrenos del mes que viene, ¿vale? Para que estemos todos al día, para que estemos todos preparados de lo que se viene, para ver si interesa, para ver si no, para comentar también lo que vamos a ver nosotros para comentarlo en el canal, para ver si os interesa verlo o no. Así que vamos al lío, empezamos con estrenos. Nos vamos al 6 de septiembre, se estrena la segunda parte de Beetlejuice, se llama Beetlejuice, y ya sabéis que vuelve Tim Burton a la dirección, vuelve todo el reparto, vuelven los personajes y vuelve de nuevo a irnos a este mundo de locura. 36 años después sí que se llega bastante lejos, pero creo que conforme se va acercando el estreno, a mí me apetece, ¿vale? Voy viendo cosillas, voy viendo algún avance, voy viendo alguna imagen y como que ahora me apetece volver un poco a esto. Habrá que ver si se trata de una buena película. Se supone que tendríamos al mejor Tim Burton, que viene de estar un tiempo en barbecho sin hacer nada, después de hacer unos cuantos encargos en Disney y que es muy probable que le siente bien esta peli. Habrá que verla, yo no sé si vais a verla vosotros, yo creo que me estoy animando, así que el día 6 vamos al cine a ver Beetlejuice, Beetlejuice. El día 20 en el cine se estrena la de Transformers 1, una peli de animación. Esto lo digo por si alguien tiene algún chaval, alguna chavala, al que le apetezca llevar al cine a conocer a estos personajes y la locura de Michael Bay, una peli de animación donde la cosa pinta bien, donde parece ser que tiene buena pinta, así que ahí lo tenéis. Yo esto no voy a verlo, pero para el que tenga chavales, si tienes a estos críos que le gustan los camiones y le gustan los coches, llévatelo a ver esto porque le va a molar. Y nos vamos al 27 de septiembre. Cuidado, vuelve Francis Ford Coppola con Megalópolis. Este señor ha estado detrás de intentar hacer esta película durante mucho tiempo, se lo ha estado currando muchísimo, ha estado invirtiendo su propio dinero, ha intentado encontrar distribuidora por todas partes. En España al final salió alguien que va a estrenar la película y la película también ha recibido bastantes críticas negativas. El tráiler es una auténtica locura, es algo muy difícil de entender. Tengo bastante curiosidad. Esta sí que creo que voy a ir al cine a verla. Creo que se viene una gran película, muy mala, y eso a mí personalmente me atrae muchísimo. Así que Francis Ford Coppola, 27 de septiembre, Megalópolis. Adam Driver protagonizando la peli, así que cuidadito. Más estrenos en streaming el día 29, ya mismo, estamos ya terminando el mes, y conforme termina y empieza septiembre, se viene en Netflix la serie de Terminator 0. Un anime, una serie de animación en anime japonesa de Terminator, con un tono muy gore, muy violento, muy loco, que parece que tiene muy buena pinta al principio cuando anunciaron esto. Yo no daba un duro por esta movida, y viendo lo poco que hemos podido ver, creo que llama mucho la atención. Creo que atrae, vamos a echarle un ojo, y muy probablemente la comentemos en el canal. También antes de que termine agosto, ya lo sabéis, el día 29, 30, podremos ver en Amazon Prime el regreso de los anillos de poder con la segunda temporada, por supuesto, vamos a verla, por supuesto, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena a la defensa de Tolkien, su legado y su memoria, pues criticando esta serie como buenamente podamos, entre risas, por supuesto, así que aquí también estaremos. Si no quieres verla, también habrá un pequeño resumen, reacción de cada capítulo, y por supuesto, el poeta de la bilis vendrá a poner orden. Nos vamos al 13 de septiembre, apuntaros esto, porque me consta que más de uno va a estar muy interesado en este producto. David Sainz, el encargado, responsable en su momento, de liarla en YouTube muy fuerte hace muchísimos años con la serie Malviviendo, un muchacho, un señor ya, que se ha dedicado a crear bastante contenido, a hacer muchas cosas a lo largo de su carrera en televisión española, en Amazon, en un montón de programas, en un montón de series y un montón de cosas, al final tiene su propia serie en Prime Video, 13 de septiembre se estrena, en fin. Una serie que trata sobre el fin del mundo, con una premisa más que curiosa, y es que todo el mundo ya ha preparado para el fin del mundo, de pronto cuando va a darse no sucede, y la gente se queda sin su apocalipsis, se queda sin su final del mundo, y ahora tienen que enfrentarse a todo lo que ha cambiado. Se supone que iba a ser destruido, ahora no, y tienen que enfrentarse a esto, con un tono de comedia, con un rollo que también suena muy a David Sainz, yo voy a verlo, voy a verlo de cabeza, me apetece muchísimo, y seguramente lo comentaremos en el canal, así que vamos a echarle un ojo, vamos a apoyar a este señor el 13 de septiembre en Prime Video. 19 de septiembre, Netflix, tenemos El Ocaso de los Dioses, dirigida por, cuidado, Zack Snyder. Ahora sí que sí, se viene un encargo en toda regla, donde una serie animada al más puro estilo Tartakovsky, ya sabéis, Samurai Jack, este rollo también muy primal, con una animación muy chula, con un rollo violento muy interesante, que atrae bastante, que creo que puede sentarle muy bien, que Zack Snyder tenga un encargo, y que le digan, encárgate de esto, por favor, dirige a este equipo, que va a animar esta historia, y ya está, creo que puede resultar bastante positivo, fíjate, yo siendo super hater de Zack Snyder, tengo bastante fe en esto, creo que puede acabar haciendo un buen producto, una cosa interesante, buena animación, violencia, pikingos, cosas locas, puede estar bien, puede estar bien, lo comentaremos, 19 de septiembre, Netflix. Un día antes, el 18, tenemos en Disney Plus la serie de Agatha, esto de las brujas, que no le interesa a nadie, que aquí no vamos a ver, que aquí no vamos a comentar, ya me niego a perder el tiempo, con la basura de Disney, esto viene a ser como una especie, de secuela, de lo que sucedió, después de WandaVision, con el personaje, de la bruja esta de Agatha, que andaba por allí, y se supone, también han confirmado, que en un futuro, tendremos una serie de Visión, contándonos, a modo de tercera parte, en una trilogía, que completa esta historia de Wanda, de Visión, de las brujas, y de este rollo, que no me interesa absolutamente nada, llega tardísimo, llega sin interés, llega en el peor momento, y llega cuando, no, es que no interesa, o sea, hasta luego. Y ya terminamos, en Max, apuntaros esto, que esto sí que vamos a verlo, y comentarlo, por supuesto, 20 de septiembre, en Max, la serie del pingüino, el pingüino, a modo de spin-off, de Batman, tenemos al personaje de Colin Farrell, haciendo de Oswald Coppelpot, el pingüino, en esta gota mafiosa, y en este rollo de, pues eso, por la calle, la gente, las mafias, la delincuencia, y todas estas movidas, se espera, un cameo, una participación, una aparición estelar, de Bruce Wayne, si no de Batman, yo creo que de Bruce Wayne, y que poco más, que tendremos una serie de mafiosos, que sí creo, que cogen a estos personajes, que sí que hay, un trasfondo muy mafioso, muy interesante, en una gota muy jodida, puede funcionar muy bien, ese personaje, Colin Farrell, creo que hacía muy bien, de este pingüino maquillado, súper caracterizado, con un montón de movidas, que creo que funcionan, se viene serie, muy lentita, serie, muy pausada, serie, con este rollo, como con esta texturilla, como muy cercana, muy de verdad, muy real, se viene algo, que puede funcionar, lo comentaremos en el canal, empieza el estreno, el 20 de septiembre, ahí estaremos, y el 16 de septiembre, también estamos de estreno, en Idiocracia, porque llega el número 4, de Capitán Billis, después de los tres primeros, para el que no lo sepa, tenemos un cómic, en este canal, no solo hacemos vídeos, también hacemos shows, también hacemos cómics, y queremos hacer muchísimas más cosas, no solo estamos aquí, delante de la cámara, y del micrófono, estamos haciendo más cosas, una historieta, de Capitán Billis, Fer, reconvertido en un antihéroe, dibujado, y creado por Gisbor, y Tony, yo, hola, que tal, y pues con tres números, que ya lo están petando, se están vendiendo bastante guay, podéis encontrar esto, en Capitán Billis.com, en septiembre del 16, sale el número 4, podréis ir a la tienda, de tomos y grapas, y comprar, si no lo conocéis, por los cuatro números, por 20 pavos, menos, os tenéis ya, los cuatro, primeros números, aquí tenéis el tercero, para que, bueno, una historieta, una cosa muy divertida, donde, Fer, reconvertido en antihéroe, se dedica a impartir, criterio por las calles de Fan City, estamos muy orgullosos de esto, cuarto número en septiembre, dentro de tres o cuatro meses, el quinto número, se acaba la historia, y aquí tenéis, contenido señora. Vale, y continuamos con las noticias, ahora se viene a hablar un poco de The Acolite, la serie que no para, de hacer más ruido muerta que viva, porque efectivamente, la cancelaron, efectivamente, Disney dio la orden de, que no se continuase con una segunda temporada, a pesar de que Kennedy ya estaba pendiente, de cómo continuarla, buscando guionistas para hacer una segunda, pum, se llevaron la noticia, pum, esto lo comentamos en el canal, pero, el caso es que, un par de días después, en la tienda oficial, de Disney, borraron, todos los productos, de The Acolite, y esto olía, a que iban a borrar, la serie de la plataforma, en su momento, alguna que otra persona, por redes, podría decir, que esto fue una fake news, que esto fue falso, que fue un bulo, que no sucedió, os puedo demostrar, lo estoy viendo, perfectamente, que en una búsqueda sencilla, que hice ese mismo día, no estaba ese contenido, aunque al final, después, al día siguiente, volvieron a poner, de nuevo, en la web, el, el, todo el Merchant, de The Acolite, esto demuestra, que no hay nadie al volante, pocos días después, se confirmó, que la serie, había sido cancelada, por tener muy baja audiencia, a pesar de lo que decían, es decir, un auténtico, batacazo, y demostrando, todo el rato, que no hay nadie, que tenga las cosas claras, y que no haga bien, su trabajo, Kathleen Kennedy, por cierto, acaba de confirmar, que continuará, ahora lo anunciará, en el, este próximo trimestre, por lo menos, hasta el primer semestre, de 2025, va a ser muy difícil, quitarnos a Kennedy, de en medio, para que haya una persona, que se interese, y se preocupe, por la marca de Star Wars, haciendo, buenas series, y buenas películas, pero bueno, y por cierto, hablando de The Acolite, el otro día, se comentó, que la primera opción, que tenían, para interpretar, al personaje, de Sol, en la serie, fue a Keanu Reeves, y que aún, siguen interesados, en que Keanu Reeves, participe en un futuro, en Star Wars, pues bueno, Bojack Horseman, mi serie favorita, cumple este verano, 10 años, el, me cuesta mucho, hablar de esta serie, porque es una serie, que te destroza, por dentro, a la vez, que te divierte, y que, te, te entretiene, una barbaridad, no sé si hay alguien, en la sala, que conozca, esta serie, es probablemente, y lo digo, sin la menor duda, es una de las mejores series, que ha creado el hombre, tiene un guión, acojonante, una serie de temporadas, que son preciosas, una historia muy humana, una historia que trata, al final, sobre las relaciones personales, sobre las personas, curioso que solo sean dibujitos, y que sean animales, y que al final, acabe siendo una serie, bastante humana, una serie que trata, sobre la depresión, una serie que trata, sobre el encontrarse a sí mismo, una serie que trata, sobre la fama, sobre bastantes cosas, muy jodidas, que nos pasan día a día, y que si de verdad, queréis ver algo, que sea muy bueno, pero muy bueno, en absolutamente todos los sentidos, poneos, Bojack Horseman, hecha del ratito, porque la vais a disfrutar, por cierto, a raíz de esto, también se confirma, que su creador, está en desarrollo, está desarrollando, otra serie, en Netflix, es buena noticia, y por si, tenéis curiosidad, de lo que se dedica, este señor, fuera de Bojack, no sé si conocéis, la serie de Undone, le dediqué un vídeo, comentando un poco, lo que me parece, que es una serie también preciosa, con dos temporadas, que parece que se cierra, pero no, ahí está, una serie que también vale la pena, a veces, hablamos de cosas que nos gustan, porque si nos gustan cosas, el problema no es nuestro, que salgue un montón de mierda, cada día, siempre hay algo guay, de lo que poder disfrutar, aquí tenéis unas cuantas recomendaciones, más imágenes, The Gladiator 2, vale, se viene una peli, dirigida por Scott, haciendo una secuela de Gladiator, yo, aquí ya, viene un poco la reflexión, a mí, yo no sé si me apetece ver de nuevo, Gladiator 2, Gladiator, Gladiator otra vez, tendría que llamarse esto, porque, claro que huele a, hacer de nuevo una Gladiator, huele a, hacer de nuevo una película de gladiadores, pero cogiendo todos los elementos, de la primera película, que es coger a esta cosa vengativa, coger a este hijo, que ahora quiere vengarse, coger a estas peleas, estas peleas en el coliseo, y coger a personajes, actores, que funcionan como Pedro Pascal, el, no sé si me apetece, pero sí que me gustaría encontrarme una buena peli, este señor viene de hacer Napoleón, y la gente se echó las manos a la cabeza, yo no la vi, me olí un poco el pastel, y me ahorré ese mal trago, se confirma categoría R en la peli, esto tiene su aquel, que sea sangrienta, y que, bueno, 15 de noviembre, en cines, habrá que verla, de momento no me despierta mucho, pero yo creo que, según se vaya acercando la fecha, habrá que echarle un ojo, Gladiator 2, hay que llamarla Gladiator otra vez, Gladiator hay que vender entradas, Gladiator no se nos ocurre, películas originales. También hace unos días, se presentó el tráiler, de La guerra de los Rohirrim, la apuesta de Warner, por continuar, con la marca, del Señor de los Anillos, ya se sabía, que iba a ser un anime, iba a ser una película, va a ser una película, que se estrene en el cine, a finales de años, contándonos, lo que sucede, en, en, con esta gente, con los Rohirrim, años antes, de lo sucedido, en, en los acontecimientos, del Señor de los Anillos, antes de todo, lo que se viene, con lo de la guerra del anillo, que pasa aquí, que, tenemos una película, que a mí personalmente, no me ha traído especialmente, creo que no, a mí no me gusta mucho, este estilo de animación, es como un anime, pero, un anime americano, ¿no? Este tipo de animación, que no, que está un poco entre dos tierras, y que no termina de, de explotarse del todo, creo que lo he visto un poco perezoso, sin embargo, puede estar guay, también, hay que tener en cuenta, una cosa muy clara, y esto, a lo mejor, no lo están contando por ahí, pero, esto es importante, que lo sepamos, que lo sepamos, y sobre todo ahora, que está sucediendo, la movida de los anillos de poder, los anillos de poder, tienen los mismos derechos, que la gente de Warner, y ellos, hicieron su serie, engañando al personal, diciendo que están contando cosas, de la segunda edad, cuando no pueden, y se inventan con lo que pueden, y los nombres que tienen por ahí, pues, el hacer esto, a inventarse, literalmente, esta historia, para mirarse en el legado, de este señor, mientras tanto, en su momento, Warner, hace ya unos cuantos años, después de terminar, la tercera del Hobbit, se vio obligada, a tener, que renovar, los derechos, de alguna forma, esto se renueva, haciendo productos, con ese material, es decir, si Warner, quería seguir teniendo, la, los derechos, que le pertenecen, para poder explotar, la marca, del señor de los anillos, ellos, tenían, que, hacer, una película, sobre esto, el problema, que se encontró Warner, en su momento, y esto también, fue un poco en paralelo, cuando se presentó, lo de Amazon, que Amazon, consiguiendo los mismos derechos, hizo lo que ya he dicho, el Warner, dijo, joder, es que con estos derechos, hemos hecho lo que podemos, que es una película, del señor de los anillos, trilogía, y otra trilogía, del hobbit, que es lo que tenemos, también tenemos los apéndices, pero con eso, apenas podemos hacer nada, bueno, dijo Amazon, sujetame el cubata, que vas a flipar, que pasa, que lo que han hecho ellos, es, pues, ahí colar, por ahí en medio, también, una historia de Rohirrim, para no perder los derechos, es decir, esta película, es solo una excusa, para seguir manteniendo, los derechos, ahora, con estos derechos, y tiempo después, después de todo lo que ha pasado, en Warner, esta gente, ya se ha animado, a hacer películas, se ha animado, de verdad, a traer a Peter Jackson, cosa que no es cierta, que en el tráiler, de la guerra de los Rohirrim, dice Peter Jackson, presenta cuando él, no tiene nada que ver, solo su mujer, ha sido asesora de guión, lo que pasa, es que el Warner, ahora ha conseguido, que si forme parte, Peter Jackson, estuvieron detrás de él, durante un montón de tiempo, y al final, pues, consiguieron hacer esta, este, ya están en preproducción, se supone, bueno, están escribiendo el guión, de la caza de Gollum, vale, dirigida por Andy Serkis, es decir, la guerra de los Rohirrim, no deja de ser, una película puente, para, al final, lanzarse, a ver como explotaban, la IP, del señor de los anillos, con nuevos productos, que se les ocurriesen, que hicieron, una película de animación, tirando tranquilamente, por lo fácil, el, a mí no me atrae, especialmente, pero habrá que echarle un ojo, igualmente, siempre será mejor, que unas personas, que con los mismos derechos, directamente se inventan, una relación entre Sauron, y Galadriel, que es que es que de verdad, que es que es para colgar, hostia, Blade, la película del 98, cumple 26 años, este verano, os acordáis como molaba, os acordáis aquella banda sonora, en la discoteca, os acordáis de aquella escena, os acordáis de Wesley Snipes, ahora sí que, lo tenemos bien fresquito, gracias a Deadpool, y Lobezno, pero, que peliculón, de verdad, que maldito peliculón, por cierto, hablamos en su momento, en el canal, sobre esta peli, y te lo dejo, te lo dejo por aquí, El Cuervo, se estrena, en Estados Unidos, con 4,6 millones, con un presupuesto, de 50 millones, la hostia ha sido monumental, se estrena El Cuervo, también ahora, dentro de dos días, no lo he dicho antes, bueno, ahí lo tenéis, película que ya está recibiendo, bastantes malas críticas, película que no está gustando, o que sorpresa, nadie podía imaginarlo, habrá que echarle un ojo, yo no sé si voy a verla, yo no sé si vamos a comentarla, en el canal, si es muy mala, sí, porque al final, esa es un poco la gracia de esto, pero bueno, no sé, el trailer tenía una pinta, un tanto extraña, creo que su público objetivo, eran chavales de 12 años, que quieren tatuarse, pasado mañana, pero a lo mejor, puede funcionar, no lo sé, habrá que verla, se ha comido una mierda, él ha recaudado, la mitad prácticamente, que Borderlands, el mensaje está claro, es como, no interesa, y Alien Romulus, cae en su segunda semana, de estreno, un 60%, esto también es un batacazo importante, aunque la película, acabará recuperándose, y acabará llegando, ahí a un tramo verde, en el que, haya sido, una experiencia positiva, pero al final, también, también se confirma, que su tercera parte, de su recaudación, viene de China, en China ha gustado, en China gusta esto, por lo que sea, y que, bueno, al final, que cada uno, saque sus propias conclusiones, confirman, que están escribiendo, el guión de Spaceball 2, ya sabéis, la loca historia, de las galaxias, va a tener segunda parte, y me vuelve loquísimo, creo que llega, en muy buen momento, de hecho, creo, que le está haciendo, la misma competencia a Disney, es decir, o sea, Disney, con la marca Star Wars, está haciendo ahora mismo, el, está haciendo la parodia, de Star Wars, pero creo que, hay bastante, bastante contenido, se puede parodiar, se puede criticar, bastante, muchísimo, todo lo que está haciendo, ahora mismo, Disney con Star Wars, así que se vendrá, se vendrá una peli, muy necesaria, se va a venir una peli, donde mucha gente, por fin, aprenda a reírse, de Star Wars, porque al final, Star Wars, se ha convertido, en un chiste, dígales que peinen el desierto, me oye, que peinen el desierto, sí señor, desesperado, cumple 29 años, me flipaba, esta película, me vuelve loco, Antonio Banderas, dirigido, por Robert Zemeckis, en esta locura, con aquel cameo, de Tarantino, contando aquel chiste, me encantaba, esta película, era una de mis pelis favoritas, cuando era adolescente, me flipaba, cumple 29 años, no sé si, os acordáis de esto, o sea, yo he visto esto, de cumple 29 años, y te juro, que esta misma semana, me pongo desesperado, otra vez, soy Antonio Banderas, y os voy a contar, ya está en marcha, un remake, de The Running Man, perseguido, os acordáis de aquel clasicazo, con Estalón, coño Estalón, no, con Schwarzenegger, perdón, con Schwarzenegger, en aquella peli, que creo que ahora, le viene muy bien, esta historieta, los mundos, en los que vivimos, creo que, creo que, creo que va a quedar, una buena peli, esperemos que haya, un cameo, de Choache, peli que, también te digo, que recuerdo, bastante poco, pero bueno, a ver si cae, un día de estos, pero sí, remake, de The Running Man, esto bien, esto es buena noticia, ha salido el trailer, de la película, homenaje a Christopher Reeve, contándonos, su historia, su carrera, y su lucha, un trailer, que yo personalmente, no he podido terminar, lo digo en serio, he tenido que dejarlo a mitad, porque, porque, bueno, impresiona, impacta, y emociona bastante, y que, creo que vamos a poder ver en el cine, durante unos pocos días, no va a ser un estreno, no tendrá un recorrido muy largo, es sencillamente, que la familia quería hacer esto, y que DC Studios, sea, como que, como que, como que le ha dado pie, a que esto se estrene, a que esto se dé, y al final tendremos, pues este documental, en el que nos cuenten, la vida de este señor, y promete ser un documental, bastante duro, bastante potente, donde, bueno, pues las emociones, vayan a, a hacernos pasar, una mala pasada, a mí me cuesta un poco, hablar de este señor, porque verlo, en esa situación, pues, joder, impresiona bastante, así que, nada, vamos a ver, si podemos verlo, besito, comienza el rodaje, de la nueva película, de Predator, cuidado, que está ahí Predator, diciendo, que qué, una nueva película, de Alien, me cago en la leche, ya salió, ya salió en su momento, aquella de, de Prey, y ahora vamos a tener una peli, que se supone ambientada, en un futuro, contándonos, pues más cosas, de Predator, puede estar bien, mientras no hagan un remix, de todas las películas, de Predator, creo que tendremos, una buena película, de Predator, Predator, vale, Predator, que es que seguro, que alguno estaba diciendo, porque dice Predator, Predator, venga, Predator, Sleepy Hollow, cumple 25 años, y voy a decirlo, y lo digo así tal cual, Sleepy Hollow, es la mejor película, de Tim Burton, atención, porque Reynolds, ha compartido una escena, eliminada, esto es muy importante, de Deadpool, y lo ves, en la que vemos, a Gambito, después, de que Deadpool, y lo ves, no entren por el círculo, lo chisporroteante, de Marvel, y se vayan de allí, vemos como Gambito, gira la cabeza, y mira al círculo, como con intención, de entrar, lo que significaría, que se supone, que podría ser, que Gambito, haya pasado, y que ahora, sí que Gambito, exista, en un mundo, fuera de aquel limbo, todo esto, es una fricada, habrá quien dirá, madre mía, en Secret World, vamos a tener al Gambito, de Channing Tatum, yo creo que podemos olvidarnos, de esas locuras, mola teorizar sobre eso, pero que no, no lo tendremos, creo que es, la estrategia de Disney, tiene que ser muy clara, con respecto a esto, y este, es que los mutantes, tienen que presentarse, en un momento, después de todos estos eventos, para dar pie, al nuevo, y futuro UCM, sin lastrar, nada de lo anterior, eso significaría, por supuesto, que yo también, defiendo, que esta ha sido, la última participación, de Hugh Jackman, como lo ves, no, y que ya está, o sea, que hay que pasar, maldita página, que hay que olvidarse, de las cosas, pero bueno, como fricada, está muy bien, y también está muy bien, para darse cuenta, de que, de cuál era el papel, de Kevin Feige, en esta película, que fue, no, o sea, esa escena, no, o sea, no me jodas, que la película está muy bien, no, no dejes esto, para que teorice la peña, porque no me apetece, muchas cosas tenemos abiertas, como para que ahora, se crea el personal, que Channing Tatum, haciendo de Gambito, después de cenar, tres veces, va a estar por aquí, en el UCM, así que no, creo que podemos olvidarnos, y noticia de última hora, Zhigunni Weaver, confirma, que va a salir, va a estar, en la película, de The Mandalorian, y Grogu, cuidado, porque he leído por ahí, que podría ser, protagonizada por ella, o que podría ser, que su papel fuese, importante, pero, bueno, está bien, o sea, creo que también, un poco de declaración, de intenciones, de presentarnos, lo que va a ser, una película, muy nueva, con muchos personajes nuevos, o no lo sé, a lo mejor, el UCM, y Weaver, hace un personaje, un poco secundario, o lo que sea, pero bueno, la que la tenemos ahí, ahí tenemos a nuestra, querida Rildi, en Star Wars, y ya estaría, gracias por el apoyo, gracias por ser, esos, de los pocos del canal, que se dedican a ver este vídeo, y que echan el rato con esto, el otro día, dije que os pongáis esto, mientras fregáis los platos, y más de uno dijo, el tío, que estoy fregando, los platos, mientras, mientras veo lo de las noticias, me hace mucha ilusión, la verdad, y quien está haciendo ejercicio, un saludo, dale caña, y quien está en su casa, echando el rato con esto de fondo, muchísimas gracias, al resto de gente, que luego estamos aquí, criticando, riéndonos de la serie de turno, y de repente ese vídeo, sube a las 16.000 visitas, pero cuando yo me paso, todo un día trabajando en esto, para editar super guay, un vídeo de noticias, y esa gente ignora este vídeo, pues tengo un mensaje muy claro, he cortado esta parte, estoy en edición, ahora mismo en calzoncillos, en la oscuridad, y sudando, mientras edito esto, y lo he cortado, porque me ha parecido muy feo, mandar a la puta mierda, a esa gente, que ignora el contenido de una gente, si no te estás riendo, de la serie de turno, o si no le estás nutriendo, con el hate, que les apetece tener, y ya está, era solo eso, portaos bien.